Buenas noches a todos, bienvenidos a Lo del Por que Quiero. Antes de empezar, contarles que hay la última semana de este mes. El día martes viene Ángela María Henao, ella es ingeniera geológica y la sesión se llama Patrimonio Geológico. Y el día jueves viene Fuck Up Nights, que es un parche donde se cuentan varias historias de fracaso. Eso es lo que tenemos el jueves. Como siempre también recordarles que... Hay extraordinario en miércoles. Ay, jue de puta, no la tengo acá, güey. Uno viene y cuenta las de uno de los casos de fracaso. No, hay unos personajes que vienen. Hay como cuatro personajes que vienen y cuentan sus historias de fracaso y se abren preguntas. Pero el miércoles hay sesión también, es una semana llena. ¿Ya te voy a ver? Yo la tengo aquí. Perdón, porque a mí se me... Ah, que no es tarde ahí en el marido. No, no, en la fecha no, en el drive. Pero yo lo tengo aquí, mirad. Vivimos el miércoles, o sea, tenemos martes, miércoles. El miércoles viene, vivimos en una simulación de computador. Juan Rafael Martínez, que es astrónomo, viene de dónde, es de acá. Desde acá, pero viene de Estados Unidos. Bueno, viene de Estados Unidos y como está de paso por la ciudad, lo metemos un miércoles, que es la fecha que él podía. Y bueno, y el jueves, fuck up night. También entonces, recordarles que lo doy el video de aporte voluntario, pasa un tarrito con el aporte voluntario, con eso nosotros imprimimos los afiches, las calcomanías que van detrás en otro tarrito para que se lleven ustedes. Bueno, y ya sin más a lo que vinimos, porque son vitales los insectos en Medellín, y tenemos a Juliana Cardona, que es bióloga y amante de los insectos, ellas les contarán más, y Carolina Zarlín, que es de Parques Flora y Ecóloga. Muchas gracias a todos ustedes, un aplauso. Bueno, buenas noches, pues como nos presentaron ya, mi nombre es Carolina, soy ecóloga, en este momento pues trabajo en el Parque Explora, en un área que se llama Biodiversidad y Conservación. Hoy con Juli, ella ahorita se presenta, vamos a contarles un proyecto en el que estuvimos, yo me voy a encargar un poco de la parte aburrida, de la parte de cómo esto se volvió una política pública de biodiversidad para Medellín, y ya luego Juli va a entrar al interesante mundo de los insectos y a maravillarlos pues mucho con las historias de los insectos. Entonces yo, pues Juli si quieres te presentas. Ya, bueno, sí. Bueno, yo me llamo Juliana Cardona, soy bióloga y pues me gustan mucho los insectos, trabajo con insectos hace un rato, soy profe de la Universidad CES de Biología y Ecología, y pues nada, eso, participé también con Caro como de la elaboración de esta política, y realmente más que la política de eso, yo les voy a contar pues como qué cosas interesantes encontramos como de los insectos en Medellín, y bueno, y espero pues también un poquito contagiarlos pues del cariño que yo les tengo, porque, bueno, porque realmente es un grupo que con mucha frecuencia pasa como por los malos del paseo, o los feos del paseo, pero son todo lo contrario, pues, y llamamos esta charla porque son vitales, porque realmente dependemos de ellos completamente. Bueno, gracias. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué es lo que usted se lo tiene? ¿Abajo? ¿O la de abajo? Ah, ya. Entonces, un poco, este es como el panorama de lo que vamos a hablar hoy, de dónde viene ese enfoque de ver la biodiversidad, de ver los insectos en este caso, a través de esa lupa de cómo los benefician a los seres humanos, cómo lo hicimos, o sea, cómo tratamos de aterrizar esa visión a un contexto, y a un contexto urbano además, que no es lo mismo que trabajar en un área, en un área de conservación, en un parque nacional, ¿cierto? Entonces teníamos un reto de cómo lo aterrizamos y cómo aterrizamos eso en un contexto urbano. Y algunos de los resultados, específicamente vamos a hacerle la lupa al grupo de los insectos, ¿cierto? Porque lo hicimos también para plantas, lo hicimos también para anfibios y reptiles, para mamíferos y para aves y para peces. Para peces tratamos, sí, de una manera muy incipiente, pero tratamos de hacerlo. Entonces, la lupa hoy es para los insectos, pero para que tengan en cuenta, si luego quieren más información, ¿qué hay para otros grupos taxonómicos? Esta es como la parte de, pues, ¿por qué aterrizamos ahí? ¿Por qué terminamos hablando de servicios ecosistémicos? Así es que, y ahí les cuento muy rápido, Colombia firmó un convenio que se llama el Convenio de Diversidad Biológica y se compromete a cumplir unas metas. Y en esas metas hay un enfoque que se llama el enfoque de los servicios ecosistémicos que sale de una evaluación que se llama la evaluación de los ecosistemas del milenio. Entonces, Colombia dice, sí, sí, yo también me monto en ese cuento, lo firma y dice, bueno, lo primero que hay que sacar es una política pública de biodiversidad y servicios ecosistémicos para Colombia. En el 2012 la saca y Medellín alza la mano y dice, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, dice, nosotros vamos a ser la primera ciudad que aterrice eso en un territorio y lo va a hacer Medellín. ¿Cómo se hacía? Digamos, era nuestro reto. Entonces, ¿qué son los servicios ecosistémicos? Pues lo que les estaba diciendo ahorita es ver, o el ensamble, se puede ver a través de varias ópticas. Una puede ser el ensamblaje de un ecosistema entero, ¿cierto? Entonces, un ecosistema entero funcionando, saludable, produce muchas cosas, produce aire, produce agua, regula el clima, ¿cierto? Entonces, es como una lupa por donde lo puedes ver. Otra lupa más chiquita es a través de las especies, ¿cierto? En este caso, se me ocurre, no sé, las abejas producen miel, es un servicio que nos produce. Entonces, ese es el enfoque, ver el bienestar humano a través de esa, mejor dicho, ver la biodiversidad a través del bienestar que nos dan a los seres humanos. Lo estoy diciendo súper explícitamente porque también sería bacano que alguien dijera como, no estoy de acuerdo, no me gusta y lo hablemos al final, ¿cierto? Pues como, es muy utilitarista, si les parece. Si no, a mí me parece un enfoque útil, pero sé que tiene sus bemoles, ¿cierto? Entonces, los científicos dijeron, los clasificaron, van a haber unos que son de regulación, que son como los que les he explicado ahorita, provienen del asamblaje de un ecosistema, de regulación y de soporte, como la regulación climática, la purificación del aire, ¿cierto? Eso tiene que ver con todo un ecosistema produciendo y funcionando. Hay otros que tienen que ver con la provisión, la provisión de los medicamentos, la provisión de la comida y pues evidencia, ¿no? Evidencia que la biodiversidad está ahí alimentándonos o regulando el clima o prestando servicios que son vitales para nuestra supervivencia. Y hay otro que a mí también me parece muy útil o al menos muy justo que lo hayan sacado a la luz, que son los servicios culturales. Eso quiere decir, o eso en otras palabras es la biodiversidad, con la biodiversidad nos identificamos y la biodiversidad nos hace felices, o sea, ver aves, ir a un paseo de río, pues de olla, eso, todo eso nos hace felices. Es simplemente reconocerlo, ¿cierto? Y decir, ah, bueno, porque antes de valorar, primero debo reconocerlo. Entonces hay muchos otros científicos o estudiosos que están diciendo, bueno, ya que lo valoramos, ahora que sabemos que nos presta un beneficio, valoremos eso, eso cuánto vale, cuánto vale un río que hace feliz a un mundo de gente, o cuánto vale que una ciudad pueda llamarse la ciudad de las aves, ¿cierto? Y traer un montón de gente en turismo que porque es la ciudad de las aves, ¿cierto? Entonces eso, eso monetariamente cuánto vale. También lo dejo ahí por si luego lo pudimos hablar. Este era como el panorama. Teníamos que juntar un montón de variables, pero teníamos que nuestro centro, nuestro principal objetivo era el bienestar del hombre. Entonces, pero teníamos este reto. Desde que nació este documento, desde que nació esta propuesta, sabíamos que le teníamos que entregar a la ciudad un instrumento de política, algo para tomar decisiones. Y ese camino no teníamos ni idea cómo lo íbamos a hacer. Entonces, muchas veces en el equipo, claro, todo el mundo sabía muy bien su rol, ¿no? Los biólogos sabían muy bien cómo tenían que mirar los insectos, o habían discusiones técnicas. Pero ese camino de llevar un montón de datos a la toma de decisiones nos llevó un buen tiempo resolverlo hasta reuniones donde salíamos como, no sabemos, no sabemos qué vamos a hacer, no sabemos qué. Y nadie más lo había hecho. O sea, nadie más había hecho este, digamos, esta metodología. Entonces, teníamos que entre la sociedad y la toma de decisiones, teníamos que también ver cómo era ese proceso de gobernanza, o sea, cómo la ciudadanía iba a asumir eso, y cómo íbamos a organizar ese mundo de información que había. Esta diapositiva es muy caída, pero me ayuda mucho, pues, como a explicar lo que les estaba tratando de mencionar. Teníamos entonces un montón de información regada por toda Medellín, y la queríamos organizar. ¿Por qué? Porque necesitábamos, pues, decir algo, no como, así se dice una cosa, allí se dice otra, sino que necesitábamos una información. Entonces, ¿qué hicimos? El instrumento que mejor nos pareció que podía acercarse a la toma de decisiones o un instrumento de gestión, pues, era meternos por el Plan de Endendimiento Territorial. Yo no sé si han escuchado que el POT, el Plan de Endendimiento Territorial, se acabó de renovar. Entonces, dijimos, es por ahí la cosa. O sea, si nosotros logramos asentar en el territorio, ¿dónde está la biodiversidad? Incluso, ¿dónde están los servicios que presta la biodiversidad en un territorio? Podríamos, de una manera más práctica, decirle a la ciudad, vea, esto debe ser una zona de conservación. Esto es una zona que presta este servicio en alta cantidad. Por aquí están los animales que polinizan. Pues, por ahí se nos empezó, pues, como a aprender la ruta, ¿cierto? Y también sabíamos que teníamos que tener un proceso de construcción participativa que fuera muy amplio, que acogiera el mayor número de actores, porque iba a ser una política pública. Nosotros ya sabíamos que esto iba para un proceso en el Consejo y que íbamos a tener que demostrar que había unos actores que habían opinado y que esos actores representaban la ciudadanía, pues, que representaban cómo los clasificamos, cómo se relacionaban con la biodiversidad. Entonces, se relacionan a través de hacer políticas, de hacer control, o se relacionan a través de generar conocimiento. Entonces, los generadores de conocimiento para nosotros fueron súper importantes, porque ahí era donde estaba regada la información desde hace muchas décadas, la información de la biodiversidad, pues, estoy refiriéndome a las colecciones, Juli les va a hablar ahorita de su instrucción o no me va a quedar ahí. Y también están los usuarios directos, o sea, quienes toman la decisión de cómo usa la biodiversidad. Por ejemplo, EPM, ¿no? EPM directamente decide cómo maneja el agua o cómo trae la energía, ¿sí o qué? Porque uno ya es un usuario indirecto porque, pues, porque ya toma, usa la biodiversidad con la decisión que otro tomó de cómo administrarla. Bueno, esto es, por ejemplo, me gusta mucho contar que cuando salimos a la calle a, pues, a indagar, a recoger percepciones, qué pensaba la gente en cada conduna, en un territorio, pues, como tan específico, estos fueron como, como esas cosas que eran evidentes, pero que era también importante corroborarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, las quebradas, los cerros y en especies las aves, son cosas por las que uno no tiene pierdo, o sea, si entra por ahí, la gente las identifica, malo o bueno, pero las identifica. Entonces hicimos muchos ejercicios de cartografía social que corroboraban también la información técnica y la información científica. Y este, por ejemplo, fue muy bacano porque nos dijeron como, nosotros dijimos, entonces pongan los beneficios acá y por allá nos preguntaron como, ¿y dónde ponemos los perjuicios? Los perjuicios de la biodiversidad, eso no existe, entonces nos había pasado por la cabeza. Y claro, en la ciudad, las zonas verdes son poco, pues, para nosotros de, cierto, de aire, de animalitos, pero también son poco de inseguridad. De ahí no hay luz, de ahí me atracan. Y todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, porque la gente decía, es que en ese morro no hay, nosotros no pasamos por ese morro. Y nosotros estamos pidiendo constantemente que talen esos árboles porque ahí atracan. Entonces, una cosa que uno está tratando, ¿cierto? Para la comunidad es como, no queremos eso ahí, ¿cierto? Entonces, no queremos ese espacio verlo. Entonces, bueno, ¿cómo lo hicimos? Recogimos información de muchas partes, locales, bases de datos internacionales, Julio le va a hablar de eso, entonces yo me brinco. Y otra cosa que me gusta contar mucho es que esto era un instrumento público. Entonces nos dijeron, solo de Medellín, ¿no? Porque los recursos son de la alcaldía, ¿sí? Y de dónde se abastece Medellín. Pues, ¿hasta dónde nos tenemos que ir? ¿Hasta dónde nos tenemos que ir para entender cómo una ciudad como Medellín se chupa un montón de recursos de otras partes? Entonces, ¿de dónde nos traemos el agua? ¿De dónde nos traemos la comida? Entonces decíamos, no, no hay una sola escala. Ni siquiera las escalas que nosotros planteamos son las escalas que abastecen Medellín de todos sus servicios, pero fueron las que fueron posibles para nosotros mirarle la información, porque esa es la otra, ¿no? Teníamos 10 meses, teníamos un equipo con, pues, limitado y no podíamos recoger información por siempre. Entonces, pues, decidimos unas escalas que ecológicamente fueran funcionales y que pudiéramos analizarlas en el tiempo con las personas que tenemos. Luego, este ejercicio sí que fue difícil, uniforme la información que hay regada en todas las bases de datos, pónganle los mismos puntos, las mismas comas y ahorita cuando les muestro cuántos datos recogimos van a entender por qué esto fue tan, tan, tan difícil. Estas eran preguntas que nos queríamos responder. ¿Dónde están? ¿Quiénes las manejan? ¿En qué magnitud? ¿De qué forma? ¿Por qué? Porque necesitábamos nombrarlas, espacializarlas, pues, para proponer los elementos de gestión. Entonces, hicimos este mapa de este esquema de exploraciones y eran preguntas que queríamos respondernos. No quiere decir que por haberlas formulado, todas hayan tenido la información para que no resuelves. Bueno, estos son los datos que recogimos de todas las bases de datos, de todos los grupos de investigación que tenían, 374 mil, bueno, casi 375 mil datos, eso es como... Eso no quiere decir que también nos falte información, o sea, encontramos mucha información y encontramos también muchos vacíos de información. Y eso es importante porque para los biólogos y los investigadores que vienen, tenemos una agenda de investigación que dice, vea, si usted se quiere meter por este enfoque, váyase por aquí, que aquí hace falta información. Una ciudad absolutamente rica en biodiversidad. Estos son los datos de especies para Medellín. Son, yo sé que no tienen una escala de comparación, pero son, o sea, 445 especies de aves para Medellín. Eso es mucho. O sea, eso es un contexto humano. ¿Qué es taxa? ¿Qué es taxa? Para no equivocarme. Es que ahí no dice especies, ahí no dice especies. Por los insectos. Por los insectos. Ahí no dice especies porque en insectos, muchas veces uno no puede llegar a decir esto es ta-ta-ta-ta-ta-ta, sino que solamente sabe el grupo grande al que pertenece, la familia o el género, alguna cosa así. Entonces, generalmente la palabra de taxa está porque en insectos, en muchos casos no se llega a esta especie, sino hasta grupos más grandes. Pero son grupos, son grupos. Este es el producto final, digamos, espacialmente de la biodiversidad. ¿Qué vemos aquí? Y vemos, por ejemplo, que hay un esfuerzo de mostreo, o sea, que hay muchos datos concentrados en la zona urbana de Medellín. No quiere decir que la zona urbana de Medellín sea más biodiversa que la zona rural, pero sí quiere decir que la hemos estudiado más. Si ven estos pedacitos azules, se supone que ahí no hay biodiversidad. Se supondría que ahí no hay biodiversidad. Lo que no hay es datos. Y una vez alguien vio esto y dijo como, por ahí no pasa el cinturón verde. Eso, o sea, quiere decir que sitios donde estamos planeando hacer cosas muy importantes para la ciudad, no sabemos qué hay ahí. O sea, no sabemos si cuando intervenimos, qué vamos a afectar, porque ni siquiera sabemos, en un sitio tan poco, tan urbano, si hay o pues qué hay o no hay. Y también detectamos sitios muy importantes. Es que no entiendo el mago, ¿esto es Medellín o Alcimí? Es al norte. ¿El área metropolitana? No, Medellín. ¿Esto es Medellín? Mira, estos... ¿En la cabecera municipal? ¿Igual es un hito? ¿Son por ejemplo todo lo de Santa Elena? Esto es Santa Elena. Esto es Santa Elena. ¿Entonces ahí se apuntó luego a la izquierda? ¿Es que boquero? Palmitas. Palmitas. Las palmitas. Estas son, por ejemplo, las torres del Padre Amayo. Este mapa tiene muchas interpretaciones. Es mejor que, si quieren más información, lo hablemos con más calma, porque tiene muchas... Pero es un buen instrumento. O sea, es una base. Yo siempre digo, o sea, esto es el comienzo. Esto no se puede quedar estándar. Esto tendría que ser una cosa ómplica, algo que se alimente constantemente y que esté renovado. Eso no se puede quedar así. Incluso este esfuerzo de muestra dentro del urbano y lo rural, hay que equilibrarlo. Lo que pasa es que... Incluso por eso es importante venir a contarlo, porque es que esto es una política y hay que pedirle pita al consejo, ¿sí? O que, como bueno, ya hicimos esto, ¿cómo lo vamos a seguir? ¿Cómo lo vamos a seguir? Y bueno, estas son como un poco también las cosas que hemos hecho para tratar de mostrar a todo el mundo que hay biodiversidad en Medellín, que hay varias... O sea, pues esto ya lo hemos hecho como desde el parque y ahí es otra cosa. O sea, como esto se sembró y así no haya convenio y así no hayan proyectos, es muy importante que todas las instituciones que hicimos parte o que se antojen y no hicieron parte, pues sigan apostándole al... sigan apostando al tema de la biodiversidad en Medellín porque de verdad que... que con esto que hicimos y con muchos otros trabajos que hay en la ciudad sabemos que es un tema vital pues para nuestro bienestar más que muchos otros. Y bueno, ¿no? Estas también como parte de eso y ya dejo a Juli con esa lupa de cómo lo hicimos con el grupo de los insectos. Yo me voy a volver un momentico a este mapa porque tiene unas cosas que son bien bacanas. Este mapa, bueno, es solamente Medellín, ¿cierto? La verdad es que nosotros levantamos información del Valle Aburrá en términos generales para todos los grupos y dependiendo de la disponibilidad pues como de información. No sé, nos vemos ahí San Sebastián de Palmitas, es un corregimiento del municipio de Medellín súper poco conocido, tanto que mucha gente no sabe que vive en Medellín y hay un corregimiento que se llama San Sebastián de Palmitas que queda cerquita a Boquerón. Ese corregimiento es el corregimiento donde se supone que hay mayor diversidad de especies de todos los grupos. Este último mapa que mostró Caro es como la convergencia de aves, mamíferos, anfibios, reptiles, insectos, donde se supone que hay mayor diversidad de esos grupos. Y es bien particular porque casi no había registros para San Sebastián de Palmitas, es decir, casi nadie se ha ido para allá a buscar qué especies hay. Entonces esto realmente es como una predicción, pero la información que hay es poquita, es poquita para ese corregimiento. Disculpame, te pasé desde ese mapa, cuando habían dicho que iban a tomar las zonas, el resto de zonas que eran una valorada que continuaban a medir y que finalmente se había hecho completo en ese. No, la verdad. En ese anualamiento no, pero en las zonas de las zonas de las zonas. Sí, ¿por qué no? Otra vez porque era un asunto como la política es una política para Medellín, ¿cierto? Entonces, o sea, realmente es muy difícil y yo creo que nadie puede decir eso mejor que Caro, convencer, ¿cierto? A quienes toman las decisiones de que realmente todo esto, es decir, el límite político importa cero pollitos, ¿cierto? Pues una especie no está aquí, voy allá, ya se ha envigado, yo no me muevo, ¿cierto? Si no hay una barrera geográfica para la especie, ella se va allá. Pero convencer a quien toma las decisiones de eso es supremamente difícil. Yo digo que nadie puede decir eso mejor que Caro porque fue la que le puso la camiseta de ir a, inclusive a tratar de defender que teníamos que expandirnos más en el territorio, inclusive mucho más de lo que lo hicimos para levantar la información. Pero pues como había que concretarlo para Medellín, para la toma de decisiones para la ciudad, esta fue pues como la espacialización. Yo me voy a ir entonces ahora en el asunto de los insectos y voy a empezar un poquito, voy a hablarles de qué encontramos en la política pero quiero empezar por quiénes son los insectos. Y voy a empezar por ahí porque parece una pregunta muy obvia pero no lo es tanto. Cuando usted le pregunta a cualquier persona quiénes son los insectos, de una usted piensa en una cucaracha, de una usted piensa en un mosquito o en una mosca, ¿cierto? En el mejor de los casos. Y por una razón muy extraña que yo no sé cuál es la razón, casi nunca la gente piensa en libélulas o mariposas, es decir, por alguna razón para mi mamá por ejemplo una libélula o una mariposa no es un insecto, ¿cierto? Sino que eso son libélulas y mariposas. Tan es así que las libélulas y mariposas sí son carismáticas, ¿cierto? O sea, no son insectos y la gente las quiere tener en la camiseta, en el tatuaje, en el bolso, en el cuaderno, ¿cierto? Porque no son insectos. Y es bien particular porque cuando usted piensa en insectos realmente la diversidad que hay es absolutamente abrumadora. Tanto que a mí esta imagen, bueno, toda esta población que está aquí sentada de este lado ha visto esta imagen 80 millones de veces, yo creo que en cada curso que nos encontramos pero porque a mí me encanta y me encanta porque en esta imagen ese cucarrón que está allá arriba en la esquina superior derecha el tamaño de ese cucarrón está representando la diversidad de insectos con respecto a la diversidad del resto de grupos de organismos. Entonces, si ustedes se dan cuenta en esta imagen por acá está un elefantico minúsculo que representa la diversidad de mamíferos y están los hongos y están los ácaros que representan la diversidad de arácnidos y las plantas pero si se dan cuenta el organismo más grande de esta imagen es un cucarrón y esto realmente es coherente con la diversidad de organismos que conocemos que hemos descrito en el planeta. ¿Dónde están estos insectos? En términos generales cuando uno piensa también no en insectos sino en cualquier grupo de organismos y piensa en biodiversidad casi siempre uno se va uno dice en el campo entonces uno se va a las zonas boscosas y se va a la Sebastián de la Castellana en el escobero o se va para las baldías o se va para San Miguel se va para cualquier parte donde hay zonas boscosas pero la realidad es que los insectos están en todas partes esto que está aquí que de pronto les es familiar es alguno en mi casa cuando yo vi a la Aurelis eso estaba por todas partes y se comían la ropa son insectos que están muy asociados a ambientes urbanos ¿cierto? eso es una folidita que en muchos casos de hecho vive así mucho tiempo y eventualmente sale pues la folida que es el estadio adulto o eso también les puede ser muy familiar son está ahí al lado del mueble de su casa o al lado de la puerta de su casa o en el baño arriba ¿cierto? y esto es causado pues esos son como los desechos de las termitas pues o del comien que llamamos comúnmente pero realmente si usted camina con calma ¿cierto? y mira alrededor usted encuentra insectos en todas partes de hecho tal vez es el grupo de organismos que nos es familiar desde que estamos chiquitos porque lo primero que usted nota es una hormiga por ahí caminando pues vos estás ahí sentado y estás mirando yo que sé el pollo de la cocina y por ahí pasó la hormiga ¿cierto? entonces es un grupo que está en todas partes voy a volver un poquito ahora entonces al tema de la política porque como decía Caro ahora digamos hicimos un esfuerzo grande en levantar la información ¿por qué? porque es que resulta que había información ¿cierto? de hecho si no hubiese existido esa información no habríamos tenido como insumos para poder trabajar pero resulta que esa información estaba muy dispersa dispersa es que no había nada que compendiara toda la diversidad que estaba en el Valle de Aburrá entonces venía la información venía de artículos super especializados por allá publicados o de bases de datos de colecciones y el esfuerzo que teníamos que hacer era compilar recopilar toda esa información en una base de datos para alojar información había algunos esfuerzos y es que por ejemplo existían existían algunas publicaciones en Medellín de insectos asociados por ejemplo a los árboles urbanos existía otra publicación que a mí me sorprendió enormemente encontrarla me alegró enormemente encontrarla y era una publicación de unas niñas de un colegio que son dos libros donde están las mariposas del Valle de Aburrá y las plantas nutricias y hospederas de esas mariposas lo hicieron unas niñas de noveno grado con su profesora mucho tiempo de trabajo de ir al campo de recoger la información sin embargo no había tanto para insectos como para los otros grupos como algo un trabajo que recopilara pues como toda esa información sobre biodiversidad en el Valle de Aburrá y nosotros teníamos que como les contaba Caro ahorita que ese era tal vez el reto más grande no solamente decir vea aquí está no sé la cucaracha la abeja la mosca la hormiga sino que teníamos que tratar de traducir esa diversidad en términos de servicios ecosistémicos y la realidad es que cuando nosotros llegamos al proyecto el tema de servicios ecosistémicos era completamente nuevo para nosotros ¿cierto? como que ¿cómo es que vamos a hacer para tratar de pensar en esa diversidad en términos de los servicios que prestan? y como Caro dejó pues la pregunta ahí abierta y luego pues hablaremos de eso espero que hablaremos de eso cuando uno cuando nos acercamos al tema de servicios entonces estábamos siempre pensando en los servicios que la biodiversidad nos presta a nosotros pero la realidad es que a medida que fuimos incursionando pues en el tema nos fuimos dando cuenta que un servicio ecosistémico también era un servicio que la biodiversidad le presta al resto de la biodiversidad ¿cierto? por ejemplo alimento ser alimento de otro organismo es un servicio ecosistémico entonces la manera en la que nosotros nos acercamos fue a través de características de funcionalidad de esos organismos en los ecosistemas es decir ¿qué función cumple ese organismo en un ecosistema y a través de esa función tratamos pues de inferir cuáles son los servicios que nos prestaban y también a través de las interacciones en el caso puntual de insectos por ejemplo evaluamos características como el hábitat si era diurno o si era nocturno el tipo de dieta que se alimenta en qué micro hábitat vive porque no es lo mismo vivir en un bosque a vivir en un bosque debajo de una piedra vivir en un bosque dentro de un tronco ¿cierto? a través de los caminos del campo el tamaño corporal también era una característica a través de la cual tratábamos de inferir cierta funcionalidad y cuántas generaciones tiene el insecto por año ¿cierto? yo solamente tengo una camada de hígitos en un año o tengo 250 camadas de hígitos en un año ¿cierto? esa era otra característica que nos parece que podría ser importante ¿qué encontramos? esta tabla ya se la mostró y yo solamente quiero perdón volver al asunto de los insectos por una razón si se dan cuenta ahí aquí dice punto ya les voy a contar que susto es básicamente lo mismo que taxón o taxa y es que en insectos nosotros no podíamos llegar todo el tiempo a especie tal especie tal especie tal sino que en muchos casos teníamos que decir no sé todas las hormigas pertenecen a la familia formícide entonces nuestro taxón iba a ser la familia formícide y no la hormiga que se llama tapatita patada ¿cierto? entonces aún así es decir aunque no llegamos a especie en todos los casos es bien interesante acá que había aproximadamente 1400 taxones de insectos con relación al resto de los grupos de animales era un número enorme era un número muy 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 grande ¿cierto? y realmente no es una sorpresa porque quería traer estas tortas estas tortas me gustan porque son bien ilustrativas aquí está como toda la diversidad de los grupos que conocemos y todo lo que está en azul que son aproximadamente un millón cincuenta mil especies de antrópodos ¿cierto? es básicamente lo que domina el planeta y de eso casi un millón son especies de insectos entonces realmente no es de sorprenderse que la mayor diversidad de organismos en medicina también fueran entonces insectos esta imagen es una imagen de diversidad también de hormigas de un proyecto que se hizo acá en Medellín en el marco de un proyecto que se llama Más Bosques para Medellín y quería mostrárselas por una razón y es que en muchos casos realmente la unidad taxonómica o el taxón o el grupo fuera hormigas ¿cierto? hormigas como grupo pero cuando uno piensa en hormigas es que no hay la hormiga hay las muchas especies distintas de hormigas y esta imagen es bien ilustrativa de esa diversidad entonces en muchos casos inclusive aunque había casi mil cuatrocientas grupos de insectos esos mil cuatrocientos grupos de insectos realmente se pueden traducir en muchos más grupos de insectos y quería traer esta imagen también pues uno porque son los cucarrones más hermosos del mundo pero dos porque yo creo que no hay un ejemplo mejor de la diversidad de cómo la diversidad puede ser definitivamente pues como abismal y este grupo de insectos es un grupo bien importante les hablaré enseguida un poquito más de ellos porque son polinizadores ¿cierto? pero si se dan cuenta esas reglitas que están ahí debajo son barras de escala de un milímetro es decir esos dos cucarrones de la derecha el de arriba y el de la derecha también dos milímetros más o menos ¿cierto? es decir usted no va caminando ahí por la vida y los ve ¿cierto? uno los ve uno sí quiere ir a la flor y buscarlos en la flor para poderlos ver pero hay otra cosa bien interesante con estos cucarrones es que la mayoría de este grupo de cucarrones que usted encuentra en Medellín son especies nuevas para la ciencia es decir no están descritas no han sido nombradas entonces ni siquiera es que no somos capaces de identificarlos sino que son nuevas nadie les ha puesto un nombre ¿cierto? nadie les ha puesto nombre y apellido digamoslo así y entonces es bien interesante porque si pensamos entonces en eso esa diversidad de aproximadamente mil cuatrocientos grupos de insectos se multiplicaría por no sé X veces ¿cuánto? no sé muchísimo muchísimo y bueno y la palabra enorme ahí me gusta porque realmente no son enormes esto fue una de las maneras en las que tratamos pues de aproximarnos entonces al tema de los efectos de colistema y fue a través de como las dietas ¿cierto? ¿de qué se alimenta? entonces encontramos que muchos grupos de insectos en Medellín son insectos que se alimentan de plantas ¿de qué? no sé de las raíces de las hojas o de los fluidos vegetales pero son insectos que se alimentan de plantas otro porcentaje grande son insectos que se alimentan de otros insectos ¿cierto? otro porcentaje importante son insectos que se alimentan de material animal en descomposición en términos generales pues y les voy a hablar un poquito de estos insectos más adelante y otro porcentaje también importante son insectos que son carroñeros cuando uno lo piensa casi siempre usted piensa usted piensa en un gallinazo y dice como yo conozco dos personas en el mundo a las que les encantan los gallinazos y ya pero si usted piensa en la importancia de un gallinazo definitivamente es tener otros ojos para ver la biodiversidad y si usted no sé no sé yo a veces pienso como no puede no puede no puede no conmoverse cuando piensa que si esos animales no están ahí la cantidad de emisiones de metano de malos olores es cierto de enfermedades que habría sería una cosa impresionante pero pues de eso hablaremos más adelante y entonces a través de estos rasgos funcionales nos acercamos pues al tema de los servicios de polistema y entonces como Karol les mencionó ahorita teníamos diferentes grupos de esos servicios les voy a hablar de algunos de ellos solamente en términos de los insectos entonces en términos de insectos encontramos mucha información también interesante dentro de esos servicios está por ejemplo la provisión y esa provisión puede ser provisión de alimentos es decir para nadie yo creo que todo el mundo en la vida alguna vez ha comido miel cierto y de hecho algunos somos fanáticos de la miel resulta que la miel es producida por abejas y nadie le dice a una abeja ve producir miel cierto eso hace parte de su función natural es decir una abeja de manera natural está produciendo miel para alimentar a sus crías nosotros lo que hacemos es aprovechar entonces la producción de miel y otro servicio interesante es eso que está ahí arriba son mojojois uno piensa que se comen solamente por allá en la Amazonía o en el Chocó no sé qué la realidad es que no acá en Medellín hasta hace unos 20 25 años en algunas de las laderas del valle la gente consumía chizas o mojojois que encontraba en la tierra cierto esos mojojois son las larvas de cucarrones que se comen entre otras cosas encontramos información interesante porque son súper nutritivos no los cucarrones sino los insectos en general hace en el 2013 estábamos más o menos abordando esta política la FAO publicó un libro súper bacano de por qué nos deberíamos alimentar de insectos bueno pero eso es otra historia además son buenos pues son ricos y hay otra manera digamos en la que los insectos nos proveen digamos algunos materiales cierto y es a través inclusive del servicio de polinización del cual vamos a hablar ahorita más adelante pero resulta que nosotros utilizamos muchas fibras vegetales y la verdad es que el 94% de las plantas con flores son polinizadas por algún grupo de animales y de ese 94% es decir de todas las plantas con flores aproximadamente el 73% son polinizadas por insectos es decir casi toda la diversidad de plantas angiospermas o plantas con flores son polinizadas por insectos eso es eso es que básicamente toda la vida en el planeta reposa en un servicio que es prestado por insectos otro servicio importante es el servicio de regulación y aquí no me voy a concentrar en los insectos un momentico porque es muy frecuente por ejemplo para mi hermanita no hay nadie más villano en el planeta que un depredador pues ella no sé ve una culebra y le parece lo peor no sé cualquier cosa que se coma otra cosa le parece lo peor pero la realidad es que si nosotros no tuviésemos depredadores entre ellos nosotros tenemos muchos grupos de insectos depredadores tendríamos una proliferación de plagas enormes en términos de insectos bueno acá hay tres fotos que quería traer porque estas que están aquí a la izquierda las libélulas en general todas las libélulas son depredadoras y son depredadoras al vuelo y se alimentan de mosquitos ¿cierto? entonces es bien interesante porque imagínese un mundo donde no haya urciélagos donde no haya libélulas que estén consumiendo la gran cantidad de mosquitos ¿por qué la gran cantidad de mosquitos? porque un mosquito puede poner cientos de huevos en una sola postura entonces imagínese un insecto que pone cientos de huevos y que no haya nadie que se lo ponga y estas dos imágenes que están acá esta de la esquina inferior derecha es una mosca es una mosca que en términos generales ese grupo de moscas parasita larvas de mariposas y las larvas de mariposas se alimentan de cultivos ¿cierto? cuando usted le dice a no, es más le dice a nadie en mi casa hay unas oruguitas bastante desagradables con la lechuga ¿cierto? entonces usted piensa como en eso y generalmente la gente piensa que lo mejor es no tener ningún insecto en un cultivo ¿cierto? como que yo quisiera tener el cultivo helado de todo pero realmente usted necesita otros grupos de insectos que se estén alimentando de los insectos que se comen su cultivo y eso que está arriba que es una oruga la verde es una oruga y todo lo que tiene montado encima son pupas es como la crisálida pero son crisálidas no de mariposas sino que son crisálidas de avispas ¿cierto? de avispas que se alimentan de la oruga esas avispas son muy utilizadas por ejemplo como control biológico y cultivo entonces los insectos pueden ser buenos reguladores de plagas en los ecosistemas y otro servicio que Caro les decía que por fin pues es como los servicios culturales es como reconocer que realmente nosotros buscamos espacios áreas abiertas etcétera etcétera para simplemente estar tranquilos ¿cierto? o sea usted se va a caminar un día al escobero y es como que se vuelve renovado por ejemplo pero hay otros servicios culturales que la gente que son como muy intangibles de la biodiversidad no sé usted va en la bicicleta por ahí medio día en un solazo bien horrible y allá está el semáforo y usted va a parar en el semáforo pero aquí hay un árbol y usted no para en el semáforo usted para debajo del árbol ¿cierto? y muchas veces uno no se da cuenta de eso o si se da cuenta pero no piensa que ese árbol le está prestando un servicio entonces digamos que estos servicios culturales fue como reconocer que esa biodiversidad nos presta servicios que son intangibles que no todo el tiempo pues como que los tenemos presidos y hay otros servicios que son esenciales este es como el ejemplo más típico y es la polinización ¿cierto? lo que les decía ahorita nosotros nos alimentamos de muchos frutos ¿cierto? y los frutos vienen de plantas con flores y las plantas con flores la mayoría de ellas son polinizadas entonces por y de hecho por cocarrones pero bueno esa es otra historia porque casi siempre la gente piensa en las abejas ¿cierto? como las abejas polinizan los cultivos y hay una preocupación a nivel mundial por la desaparición de las abejas en realidad deberíamos estar preocupados porque desaparezca cualquier cosa pero la mayoría de las plantas son polinizadas por cocarrones y no por abejas que es un bien interesante dentro de la búsqueda de información ¿qué hicimos? ¿cierto? para tratar de valorar y cuando digo valorar es lo que decía Caro pues ¿cuánto vale tener un cucarron o prójame? pues o un cucarron mierdero ¿cierto? así los conocemos y con frecuencia la gente piensa en los cucarrones mierderos y se acuerda el cucarron verde que era por allá cuando uno era chiquito que le ponía una pitica y lo ponía a volar pues mucha gente me habla de la pitica en el cucarron ¿cierto? pero así mucha gente mucha gente jugó con cucarrones y casi uno nunca piensa en qué está haciendo ese cucarron entonces esto es un ejercicio esto pues viene como de la búsqueda de literatura inicial que hicimos donde en Estados Unidos hay aproximadamente 100 millones de cabezas de ganado cada cabeza de ganado produce anualmente 9 mil kilogramos de excremento ¿cierto? eso es una cosa brutal ¿cierto? eso es una cosa brutal pero uno nunca piensa quién consume eso y quién debería existir en un ecosistema de hecho si usted piensa en un potrero en Colombia eso lo fumigan parejo para que el pasto para que haya más pasto ¿cierto? y entonces eso tiene varias implicaciones importantes es que imagínese que usted fumigó el potrero chao cucarrones y chao cualquier insecto que está ahí ¿cierto? porque digamos que los tóxicos son tóxicos pues para todo el mundo entonces ¿qué está haciendo usted? primero suponga que usted no fumigó llegan los cucarrones consumen el excremento entre otras cosas lo entierran y cuando lo entierran usted está fertilizando gratis pues gratis de verdad está fertilizando el pasto pero resulta que para poder tener cucarrones hay que tener además algunos arbolitos en el potrero ¿cierto? un potrero pelado no tiene oferta de otro tipo de heces para los cucarrones entonces generalmente eso no sea el caso es que en Estados Unidos se ha estimado que tener cucarrones o prófagos en potreros puede incrementar la productividad del pasto enormemente y reducir los costos para fertilizar ¿cierto? y han estimado exactamente cuánto puede valer cada uno de los cucarrones es bien interesante porque digamos aproximarse así a la biodiversidad es que usted ya no piensa en la pitica y el cucarrones verde volando en términos de servicios culturales en medicina encontramos varias cosas interesantes y es que esta es una imagen de uno de los dioramas del museo de ciencias de la Salle ¿cierto? del antiguo colegio de San José actualmente el museo de ciencias de la Salle está digamos custodiado por el ITM y realmente ir ahí los que no han ido yo los invito a que vayan porque ese museo está hermoso está súper bonito entonces simplemente ir mirar aprender es digamos un servicio cultural que ofrece la ciudad en piedras blancas está también el insectario y está el mariposario de piedras blancas donde muchísima gente va simplemente a aprender del mundo de los insectos ¿cierto? y aprender ¿qué? básicamente pues de todo allá ahí pues está el tema de educación pero también esta última imagen que está aquí sobre la derecha pues ya voy a hablarles un poquito más de eso pero es el uso de los insectos en medicina ¿cierto? y particularmente que resulta que las larvas de esas moscas que se alimentan de carroña pueden ser súper importantes para curar heridas en particular el grupo de entomología de la diantioquia y la profesora Marta Vol ha trabajado ya muchos años en conjunto con el hospital San Vicente con médicos vasculares dermatólogos para utilizar estas larvas curando heridas que son heridas de no sé 15 años 20 años 30 años que generalmente son personas que tienen por ejemplo diabetes ¿cierto? que tienen úlceras que no san entonces estas moscas que son moscas nativas ¿cierto? ponen sus huevos y ahí salen sus larvas bueno hay unos procesos pues para recogerlas delinizarlas etcétera etcétera y se ponen en las heridas y vean una cosa yo creo que es la cosa más bonita que no haya visto en la vida o sea ver como una persona que tiene 30 años 30 años una herida ahí que no sana y no sana y no sana y poner larvas una, dos, tres veces máximo y ver que la herida cierra no sé la primera vez que una persona se enfrenta a eso es como no usted me va a poner eso ¿cierto? usted me va a poner eso y la gente de hecho a veces yo creo que es un poco una psicosis de que pasé mala noche que me estaba doliendo pero cuando la persona ve que en cuestión de dos o tres veces de tratamiento la herida sanó eso es una yo creo que no hay una cosa más más bacana pues de verdad de verdad y uno no se imagina que una larva pueda hacer todas esas cosas este es pues un servicio de esos esenciales y es la polinización de hecho hay muchos insectos que también dispersan semillas pero la polinización es fundamental justamente por eso porque las plantas dependen de una sociedad y resulta que hay plantas que además se calientan ¿cierto? como polinizadores hay muchos grupos algunos son más accidentales esto es una mosca esto es un carón por ejemplo pero hay unas interacciones que son supremamente fantásticas y es que esta planta que está aquí esto es una incultesencia pero esas incultesencias tienen las flores masculinas y femeninas separadas ¿cierto? entonces digamos que es una flor femenina y esa flor femenina está rodeada por cuatro flores masculinas pero las flores masculinas son levantadas porque tienen como un tallito entonces como la flor masculina es levantada la flor femenina queda por allá metida y como queda por allá metida casi nadie puede llegar allá ¿cierto? casi nadie es que tiene que ser uno muy chiquito para poder llegar allá es decir una abeja grande no llega allá entonces a veces hay esas plantas además tienen varias particularidades una es que tienen esos pelos y esos pelos producen olor la otra particularidad es que esas plantas se calientan no toda la planta sino la flor la flor es capaz de calentarse eso es increíble y cuando se calienta entonces atrae más polinizadores porque volatiliza los aromas ¿cierto? los aromas se riegan más en el bosque entonces atrae unos cucarrones los cucarrones que les mostré ahorita que son la enorme diversidad que son pequeñitos de los cuales muchas de las especies no están descritas y son los únicos que son capaces de acceder y tocar entonces esas flores femeninas y llevar el polen resulta que dentro de ellos llevan el polen y ponen los huevos las hembras pues se aparean toda la cosa pasan la noche ahí ¿por qué pasan la noche ahí? porque es que la flor está calientita en cambio el bosque está frío entonces yo mejor paso la noche en la flor que está caliente y llegan y ponen los huevos ahí las hembras entonces de los huevos salen las larvas y las larvas se crían dentro de dentro de estas infrutecencias y cuando porque la flor se vuelve fruto cuando el fruto madura y se abre entonces vuelven a salir estos cucarrones adultos ¿cierto? otra vez esta rayita que está aquí es un milímetro ¿cierto? entonces tienes el cucarón adulto ya es adulto no va a crecer más aunque me da dos milímetros pero resulta que a veces hay unas avispas como estas que están acá que son capaces de saber pues exactamente en qué parte de esta infrutecencia están las larvas de los cucarrones y ponen sus huevos dentro de las larvas de los cucarrones entonces resulta que cuando la infrutecencia madura no solamente salen adultos de los cucarrones de hecho salen algunos que sobrevivieron a esa parasitosis tan brava salen muchísimas muchísimas avispas que se criaron dentro de las larvas de los cucarrones entonces todo eso puede estar pasando en un mundito diminuto es decir estamos hablando no de un bosque completo sino solamente de la flor de una sola planta todo eso está pasando y está pasando hasta en Medellín en San Antonio de Prado por ejemplo son súper abundantes esas avispas más que en otras partes pues como en el Valle de Aburrá y resulta que acá en el Valle de Aburrá seguramente algunos han ido allá a las baldías ¿cierto? que es ahí San Félix para arriba hay frailejones ¿cierto? hay un páramo y hay frailejones aquí nomás o sea coja el bus de San Félix es más coja el bus del metro en Bello y está ahí en un momentito se pega una caminadita y ve el frailejón y esos frailejones también son polinizados por estos escarabajos muchos hay otros grupos otra vez esos de allá son de frailejones y esos de acá son siete cueros los siete cueros no son más familiares porque en varios puntos del Valle de Aburrá hay siete cueros esos también son polinizados por esos escarabajos y hay muchos grupos de palmas que son polinizados también por escarabajos ¿qué otra cosa maravillosa tienen los polinizadores? y no solamente los escarabajos no voy a salir ahí de mi amor por los escarabajos y vamos a pensar otra vez en los diseños resulta que otro de los digamos de los productos importantes de la política y del levantamiento de la información fue que nos dimos cuenta que un porcentaje súper alto de la flora que hay en Medellín no es nativo ¿cierto? y hay registros en la literatura que dicen básicamente que el polen de flora que no es nativa es más alergénico y entonces causa más afecciones respiratorias que polen de plantas que son nativas entonces es súper interesante porque la mayoría de las plantas de Medellín no son nativas producen polen y ese polen nos causa alergias ¿sí o qué? entonces estos polinizadores no solamente pues es que van allá porque está caliente a veces no está caliente la flora y nada pero ahí hay comida ¿qué comida? polen entonces muchos de esos grupos de insectos que polinizan se están alimentando también del polen de alguna manera están reduciendo esa carga de polen que hay en el ambiente ¿qué cosas hay importantes? que era lo que decía un poco caro nosotros no solamente como que como equipo de trabajo propusimos vea hay que hacer más investigación en esto o en aquello sino que hay que tomar decisiones inclusive en cuanto a la flora que se sienta en Medellín si usted va por la vía de las palmas ninguna palma de las palmas es nativa pues eso es una cosa a mí me parece vergonzoso a mí me parece vergonzoso si usted vaya por las palmas y ninguna palma de las palmas sea nativa me parece un poco impactante ¿no? 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 otra cosa interesante de estos grupos de polinizadores de los que no sabemos nada ¿sí? o que que están en esas palmas que están en esas plantas muchas de esas plantas todavía las estamos describiendo ¿cierto? nada más el año pasado describieron un género nuevo de palmas en Colombia en el Chocó ¿cierto? entonces imagínense la gran cantidad de insectos que están ahí que viven ahí y que tampoco los conocemos eso es una cosa impresionante no, no, no esas afecciones esas afecciones respiratorias son a los seres humanos y van desde de todos los calibres desde asma hasta cáncer de pulmón es decir hay literatura médica porque nos montamos en una pues este este proyecto fue súper bacano porque nos montamos también en en entender cómo la biodiversidad afecta nos afecta y para eso no había que revisar como solamente literatura no sé biológica o algo así sino que nos pusimos a leer artículos de medicina pues un montón de cosas para ver qué se ha encontrado en el mundo y fue súper interesante porque tenemos un montón de flora que no es nativa y esa flora nativa que no es nativa perdón nos puede estar afectando muchísimo más que si tuviéramos flora nativa sembrada si esa es a nosotros hay otro par de interacciones que son interesantes que también pues ocurren acá en Medellín y dice cultivo de insectos por hormigas por una razón resulta que estos insectos que están aquí este insecto que está aquí y este insecto que está aquí que son del mismo grupo de la primera diapositiva donde estaban todas esas espinitas ahí son insectos que producen una melaza ¿cierto? una sustancia que es azucarada esa sustancia que es azucarada le resulta atractiva a estas hormigas y entonces estas hormigas los cuidan ¿de qué los cuidan? de depredadores ¿cierto? entonces las hormigas se comen la melaza y a cambio los cuidan de depredadores pero la realidad es que esa es una manera simple de verlo lo que es decir hay muchas cosas interesantes en torno a esto esos insectos se camuflan con la planta químicamente es decir esos insectos en su cuerpo tienen la misma constitución química que la planta y entonces la hormiga no lo reconoce como un insecto sino que es como si la planta le estuviera dando miel es casi como si fuera algunas plantas tienen unas estructuras especializadas que secretan azúcar ¿cierto? para traer polinizadores y también hormigas que defienden a la planta entonces la hormiga cree que el bicho es la planta y que la planta le está dando esa miel y por eso lo defiende y por eso no se lo come porque muchas de las hormigas son depredadoras por eso no se lo come porque lo confunde con la planta pero además resulta que se ha visto que en algunos bosques cuando no hay flores entonces no hay digamos una disposición frecuente de una sustancia azucarada inclusive vertebrados como colibríes pueden alimentarse de la sustancia azucarada que producen estos insectos entonces no solamente cuando yo les decía ahorita que cuando pensamos en servicios ecosistémicos estamos pensando como desde desde nuestra perspectiva ¿cierto? ¿qué beneficios nos prestan a nosotros? pero realmente la biodiversidad en sí mantiene la biodiversidad y cuando mantiene la biodiversidad entonces mantiene el bosque entonces si mantiene el bosque entonces mantiene el secuestro de carbono la producción de oxígeno etcétera etcétera eso es una función fundamental que presta toda la biodiversidad es decir toda la biodiversidad siempre está prestando un servicio ecosistémico inclusive piensen en una avispa que Karolita me estaba mostrando una imagen bien simpática de que las avispas solo nos cogen la vida porque no producen miel porque no pulizan a nadie en fin pero piensen que esa avispa es el alimento no sé de un murciélago ¿cierto? y entonces ahí está prestando un servicio ecosistémico es decir ser alimento de alguien es un servicio que se llama previsión y que se le está prestando a alguien más estos son otros algunas hormigas construyen y todo pues unas superestructuras para meter ahí a los a los a los a los helicópteritos y digamos como ordeñar la melaza más fácilmente es bien interesante y esta es otra interacción que es súper común acá en el Valle de Aburrá y a mí me encanta yo no sé hace muchos años la primera vez que la vi me sorprendió enormemente y es la interacción entre eso que tiene parado en la oreja el ratón que no son pulgas no son garrapatas sino que son cucarrones también son unos cucarrones raros pero son cucarrones y esos cucarrones le prestan un servicio súper importante al ratón y es que lo desparasita porque esos cucarrones son depredadores ¿cierto? entonces lo que hacen es que se comen las pulgas las garrapatas los ácaros del ratón a cambio que reciben transporte es como que si se montan en un bus van en el bus el ratón los lleva para todas partes y lo están desparasitando al mismo tiempo es bien interesante porque el ratón ni se mosquea es decir el ratón yo he cogido ratones hasta con 17 cucarrones parados en una sola oreja es decir usted ve usted no ve la oreja usted ve cucarrones y ya y al ratón ni le importa ni se inmuta nada o sea él va tranquilo por la vida con sus cucarrones al hombro pero hay ratones que no tienen cucarrones como de manera natural y acá de hecho en San Antonio de Bravo hace muchos años un amigo hizo experimentos de ponerle los cucarrones y se desesperan ahí mismo se rascan la orelita para bajarse el cucarron entonces es una interacción como súper específica porque si el ratón tiene cucarrones él va tranquilo con los cucarrones pero si no los tiene no los tolera y es otra interacción que es un servicio ¿cierto? es otra vez el ratón el cucarron no nos está prestando un servicio a nosotros pero le está prestando un servicio al ratón y bueno casi finalmente este es otro servicio que es casi nunca pensamos eso que está ahí es una chuchita y tiene moscas paradas encima ese servicio que nos prestan todo el tiempo las moscas de hecho yo peleo siempre en mi casa siempre peleé con mi mamá porque dejaba la carne descongelando en el pollo de la cocina ¿cierto? y ahí viene la mosca y se para rápidamente rápidamente o sea eso es como no se descuide dos segundos porque ahí se paró la mosca y pudo los huevos de una vez y esa mosca estaba parada en otro sustrato muy distinto y no tan chévere entonces de alguna manera uno siempre piensa como en la mosca verde yo no sé a mi chiquita de hecho yo nunca en la vida habría pensado que yo estuviera insectos nunca o sea eso nunca se me habría pasado por la cabera porque a mi chiquita las moscas eran lo peor o sea a mi se me para una mosca encima y se me ponen los pelos de punta con las cucarachas no me pasa eso pero una mosca me produce lo peor lo peor pero uno piensa en la importancia de las moscas otra vez en términos de cómo mantienen los ecosistemas libres de muchas de estas cosas y se vuelven organismos fundamentales y me voy a quedar con esta imagen porque entonces ahorita les dije que los insectos las libélulas y las mariposas no son insectos sino que son libélulas y mariposas yo no sé por qué y están en las camisetas de la gente etcétera etcétera esta mochila es un mojogoy es una larva y un bucarron me parece la mochila más linda del mundo pero además es como que a mí yo siempre pienso la gente piensa en los insectos y de una vez es una cosa desagradable de hecho un adjetivo calificativo peyorativo para alguien es usted es un insecto pues como si lo estuvieran insultando y yo siempre pienso pero la gente ¿de dónde sacan las cosas? cuando usted ve y se acerca y además piensa en lo fundamental es que somos para mantener la vida en el planeta pues decirle a alguien que es un insecto se puede volver no sé el cumplido más bonito de la vida son unos niños de una escuela en San Antonio de Prado en la vereda Llanumalito de hecho donde hay un profe fantástico que les enseña muchas cosas a los niños pues a través de la huerta de lo que hay etcétera etcétera y bueno yo ya no tengo pues como nada más para contar pero sí pero bueno no sé pues a ver es como el espacio de preguntas ¿cierto? ¿cómo? pues vean no hay estudios de eso pero hay una cosa bien interesante casi siempre ahorita que estábamos hablando de los focarrones mierderos cuando de hecho mucha gente le pregunta a uno eso y cuando yo estaba chiquita uno veía unos verdes muy bonitos son muy bonitos unos verdes los veía normalmente y ya no los veo y y esos helicópteritos que estaban en la primera diapositiva ¿cierto? sí se mermaron mucho o sea uno uno piensa como que cuando yo era chiquita eso era un juguete eso era un juguete pues eso estaba por todas partes ¿sí? eso estaba por todas partes y ya no y la realidad es que no hay un estudio que compluebe que es por eso pero realmente la temperatura de Medellín se ha incrementado muchísimo pues muchísimo es muchísimo y mucho pues ese incremento en la temperatura con seguridad está desplazando algunas de esas especies a las partes más altas de la ciudad pero ahorita que les hablaba de las moscas que se utilizan que para curar las heridas con ese caso puntual sí hay una cosa súper interesante resulta que para ese tratamiento se utilizaba una especie que se llama Lucilia eximia es una mosca verde azul en fin y ahora como la ciudad está más caliente empezó a llegar mucho una mosca que se llama Crisomía hominiborax esa última parte del nombre hominiborax quiere decir que come hombres porque no se alimenta del tejido muerto de las personas pues de los animales sino que se alimenta de tejido vivo entonces es bien particular porque ahora por ejemplo obtener las larvas para hacer esos tratamientos requiere de más cuidado ¿cierto? que antes es decir antes usted podía poner la carne y obtener unos huevos una postura esterilizar la postura y poner las larvas sin mucho temor ahora usted tiene que estar seguro de que está cogiendo los huevos de Lucilia eximia y no de la otra mosca porque imagínese una persona con una herida que tiene tejido necrótico y usted le puso ahí las larvas y las larvas no se alimentan de tejido muerto sino de tejido vivo eso se puede volver una cosa terrible y eso por ejemplo es decir la llegada de crinomía hominiborax si se ha mostrado en otras partes del mundo que se está dispersando esa especie porque la temperatura se ha incrementado hace por ahí cinco años ya mentiras hay cuatro uy que diferencia una vez llegó alguien al laboratorio de entomología de allá de la de Antioquia un pelado que tenía un tío muy enfermo y pues ya había buscado en internet toda la terapia larval no sé qué entonces él dijo que le iba a poner que le iba a poner una carne que le iba a poner las larvas y a nosotros casi nos da un infarto en ese entonces porque no, no pues no vaya a poner una carne y a coger unas larvas y se las vaya a poner porque le puede estar poniendo larvas que le hacen un daño más grande que el que tiene eso es por ejemplo ese es un cambio así súper puntual que está relacionado con el calentamiento de la ciudad ¿qué más favorece? ¿qué más se favorece? ¿qué más se favorece acá? las cucarachas vean eso es una cosa bien bacana cuando nosotros hicimos esto entonces como teníamos que espacializar ¿cierto? tener puntos para poder generar los mapas y no sé qué hay tres registros de cucarachas en la ciudad es decir había tres registros de la cucaracha de la casa de Periplaneta Americana en Medellín ¿por qué? porque es que la gente no colecta cucarachas pues un endomólogo no colecta una cucaracha entonces no había registros para espacializar eso cucarachas si usted fuera a mapear las cucarachas ponga puntos en todos los píxeles del mapa y ya está pero en realidad eso no era posible o sea no teníamos datos de verdad que dijera la cucaracha está aquí o está allá ¿por qué las cucarachas? porque uno piensa las cucarachas y gas las cucarachas ¿sí o qué? pero las cucarachas se alimentan de materia en descomposición y esa materia en descomposición en una ciudad ¿de dónde viene? de nuestra basura entonces realmente pues y yo creo que a mí por ejemplo una cucaracha en el monte a mí una cucaracha aquí me da pereza pero una cucaracha en el monte es otra cosa muy distinta porque también se está alimentando de materia en descomposición pero la materia en descomposición en el monte es hojarascas o palos es otra cosa completamente distinta aquí no aquí hay basura todo el tiempo pues usted usted va es más las ratas usted va al parque poblado yo creo que la población más grande de ratas en medicina está en parque el poblado es una cosa impresionante y son ya súper relajadas pues usted está ahí sentado y viene se sube se va todo ¿sí o qué? y las ratas tampoco las pudimos espacializar porque es que no hay registros de ratas en medicina pues sí hay todos los tenemos en la cabeza pero no hay en las colecciones eso no existe igual que la paloma la paloma que eso es súper importante la paloma es una rata volante las palomas son ratas volando son ratas volando gas gas regalas las palomas de verdad no de verdad porque además van volando y toma tu piojo encima producen leptospira toxoplasma pues de verdad son ratas y además vuelan eso es muy importante porque es súper importante y yo me voy a volver de verdad yo ya lo había dicho alguna vez una súper abanderada que no alimente palomas porque usted usted está en la universidad de antioquia y la gente bueno ya un guayaquilito no existe tal como era pero la gente compraba un pan de guayaquilito y se parchaba a comerse el pan y las palomas se le paraban encima y le daban el pan y seguían comiéndose el pan gas regas y además cuando había una jornada de vacaciones de que había que disminuir la población de palomas de la universidad había 80 mil defensores de las palomas primero las palomas no son nativas son una especie introducida que desplaza otras especies nativas y segundo es una rata volada en verdad en verdad eso es muy importante eso es muy importante las palomas tampoco las pudimos espacializar no veo a veces por ejemplo señoras en los barrios que en el antejardín siembran un montón de bañas el árbol y la enredadera y el café y la flor y todo no estoy diciendo que se hace una diversidad buena per se por el hecho de que estamos muy variados pero uno si ve que en los entes gubernamentales no hay volador eso es como un tierrerín y hay como unos árboles pues no se ve como que haya mucho esfuerzo por diversificar las cosas casi que lo que uno ve es eso ahí o fuera de parte que explora los arbolitos pues como pero es eso ya el resto uno ve que son nueve especies distribuidas en un montón de la ciudad y las palmas entonces son fáciles de cuidar entonces llenemos todas las partes de palmas y tal claro voy a sí ya voy a responder eso hay algo que que fue como muy pues es una realidad y es que primero esta ciudad se llena de paisajistas arquitectos paisajistas o jardineros que son paisajistas y hacen como unos yo escuché ese término me pareció tan acertado como unos jardines barridos y trapeados como unos gustaditos súper controlados de unas plantas que no hacen nada pero también unos esfuerzos súper grandes pero de muy poquita gente de pues de sembrar cosas que funcionalmente pues sirvan a la ciudad si oye y hay otra cosa los espacios tan grandes como los cerros por ejemplo el cerro El Volador son absolutamente costosos de mantener o bueno o no costosos sino que la ciudad no designa los recursos que hay cuando uno declara una zona como El Volador nosotros somos la única ciudad en Colombia o la primera ciudad en Colombia que declara un montón de zonas naturales los cerros como zonas protegidas urbanas no listo eso es un súper logro ahora administrenlas se queman cada nada son súper vulnerables a las alteraciones no tienen la resiliencia la capacidad de recuperarse que tienen otros sitios que tienen más vegetación sino que se queman y se quedan ahí como y se demoran hay que volver a reforestar entonces no es que nadie le esté pensando pero en verdad es que hay que fortalecer muchísimo cuando decidimos no vamos a construir ahí listo quienes lo van a administrar o sea cada vez que decidimos dejar un pedacito verde que no está lleno de cemento ¿cierto? hay que decidir quién lo cuida cada cuánto o si es la misma ciudadanía los que están pidiendo los que lo van a administrar entonces pues una es no dejarle en manos de esos paisajistas que tiene la ciudad ¿cierto? que hacen esos jardines que no sirven para nada que tomen todas las decisiones por ejemplo si todos vivimos en una unidad residencial de jardín barrido y trapeado pues alzar la mano y decir oiga aquí podemos sembrar cosas que traiga que sirva y alzar la mano y no seguir pasando por ahí diciendo ay esto no sirve o en nuestro jardín ¿qué estamos haciendo con nuestro jardín? es que es que a mí me parece muy importante decir bueno ¿qué hace la alcaldía? y pues ¿qué hacemos todos los que estamos ahí? pasamos todos los días por los mismos lugares y nos parece muy fácil pensar que eso le toca a otro o nosotros también pasamos a veces como por los aburridos los calzones del conjunto del supermercado venga no me empaque o sea a lo que voy es sí hay un rol del Estado muy importante pero hay un rol también de todos para para que para que Medellín deje de estar siempre sembrando las palmas para parecerse a Miami ¿cierto? vamos a ver sí que desastre de servicio no de verdad y porque a la gente pues yo creo que no hay una cosa más parchada para un abuelito que llevase al niño a echarle maíz a las palomas en un parque no de verdad hay que empezarlo a decir pero hay que decirlo o sea yo les digo que yo me voy a volver superabanderada pero yo les pido que ustedes también lo hagan porque es de verdad y hay casos en los que la gente en el año es más eso fue por cuando estábamos empezando cuando estábamos empezando el proyecto en Bogotá como el mes anterior hubo un caso de sarna transmitida por palomas de palomas a humanos es como eso es demasiado raro eso es demasiado raro pero y lo reportaron o sea estaba reportado el caso todo yo decía como que no la gente tiene que saber esas cosas hombre porque a la gente le gusta mucho yo creo hay otra vez un servicio cultural es que la paloma de la paz y el espíritu santo esas dos cosas no de verdad eso yo creo que no hay una cosa más terrible que eso más terrible que eso la paloma de la paz y el espíritu santo se han tirado en todo porque todo el mundo quiere alimentar palomitas y se vuelve una cosa grave y de hecho hay parques que se solo ve palomas y palomas y palomas y esa paloma introducida ¿cierto? si usted no ve una tórtola una tortolita o una torcada o sea usted solo ve esa paloma introducida si la realidad es que lo que yo les estoy diciendo de eso de las alergias no se ha estudiado acá ah bueno pero yo ahí puse el reporte de salud del año 2010 la mayor causa de consulta externa en Medellín es por afecciones respiratorias o sea es bien interesante porque la mayor pues la gente va a consultar al médico principalmente por afecciones respiratorias bueno no todo tiene que ver con eso pero en gran parte porque también somos una ciudad muy contundida ¿está relacionando las acciones respiratorias o no? sí seguramente lo que dice Caro también es verdad no todo tiene que ver con eso pero es que a veces uno pues ahorita que Caro decía eso no sé a veces esas iniciativas por ejemplo el volador en el volador hubo una intervención que empezó más o menos en el año 1995 así de puro cariño de estudiantes de la Universidad de Antioquia que empezaron se apropiaron del cerro eso fue hace mucho mucho tiempo y después bueno un profe de Dino Tuberquia que en ese entonces era estudiante pues de hecho un poquito antes era estudiante después cuando fue profesor se llevaba toda la patosa bueno Alejo ya se fue pero era un montón de gente sembrando especies nativas en el volador y de hecho yo me acuerdo porque alguna vez los acompañé y yo me acuerdo que de hecho Dino les decía como bueno vamos a anillar estos eucaliptos anillar era hacerles un anillo cortarles quitarles la corteza para que se mueran y estamos vamos a matar todos estos eucaliptos y los que íbamos era como era como defensores del cerro sí pero era era como muy subversivo sí muy subversivo pero era pura siembra de puro cariño de vamos a sembrar especies nativas en este cerro es duro es muy duro mantener esos por algo se llama el cerro por algo le dicen bajo cuerda el cerro del violador el polvito paisa pues porque no hay quien le meta policía a eso claro es que mucha gente no sube al cerro porque es peligroso pero quien le mete tanta policía para que todo el tiempo esté vigilado y lo podamos usar pues y que uno tenga que pensar que al ser biodiverso entonces tiene que ser peligroso tengo que cerrar vamos a cerrar con la tuya ustedes conocen en hecho tienen forma que opinar o saber por ejemplo hoy cuantos insectos piden la ciudad si cabemos que mil y pico de canciones pero cuantos especímenes o sea podríamos decir una población de insectos le podría sacar una cifra de un periodo de x cantidad pero no especies sino volumen cierto abundancia de especímenes no existe el dato cierto no existe y la verdad es que calcularlo sería una tarea titánica sería una tarea muy bacana pero lo que les decía ahorita un poco es que no sabemos 800 millones 1 millón o mil millones no realmente realmente pues es una cifra como muy muy difícil de calcular pero bueno hay un dato de 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 por ejemplo en un bosque el como las dos terceras partes de la biomasa del bosque son hormigas la biomasa es el peso el peso de todo lo que está en el bosque pues árboles hojas todo lo otro que hay en el bosque las dos terceras partes de ese peso son hormigas hormigas que usted no está viendo están por todas las partes que usted no las está viendo entonces en peso eso es una cosa brutal o sea eso es una cosa dos terceras partes del peso es una cosa brutal imagínense en una ciudad yo no sé o sea en verdad que aquí en esa grieta hay por ahí por la pared hay cierto pero estimarlo es una tarea titánica no bueno aquí no hay ya está bueno así es bueno como siempre para cerrar invitarlos la próxima semana otra vez el martes viene Ángela Henao con patrimonio geológico Ángela María Henao ella es ingeniera geológica el miércoles voy a buscar aquí porque ahorita se nos olvidó y no corregimos semana intensiva entonces el miércoles tenemos sesión también será que vivimos en una simulación de computador viene el astrónomo Juan Rafael Martínez eso es el miércoles y el día jueves vienen las historias de fracaso de Fuck Up Nights y con eso cerramos este mes como siempre si no les llegó el tarrito está por ahí y disfruten de la noche muchas gracias muchas gracias a ustedes un aplauso aplausos gracias aplausos gracias gracias